The Garden ha nacido como todas las series, cúmulo de las circunstancias determinadas y enlaces de conceptos que hablan de la experiencia vital. La flor, el fruto, lo que nace y evoluciona, símbolo de la vida misma, de la energía, lo que respira y se desarrolla, la pintura. Es a través de conceptos asociados a lo vital y a lo femenino como The Garden, que prolifera en la figuración de diferentes plantas, lirios, crisantemos, rosas, girasoles o nenúfares que se conjugan en la expresión a través de una paleta vibrante, colorista, casi sonora. Estas plantas y estos colores, al mismo tiempo, están llenos de simbolismo e incluso misterio para la propia artista. Nace de una obra principal llamada Magna, donde se presenta la semilla, que después conjuga los temas de la mujer en otra obra como Lilicam. Estas obras son resultados de la búsqueda de conceptos iconológicos a partir del diccionario de símbolos de Juan Eduardo Zirló, pero que después, sin premeditación, evolucionan hasta conjugar una profundidad existencial que remiten hacia discursos clásicos del memento mori y los bodegones barrocos. The Garden nos habla de la vida, la sonrisa, la primavera, el primer amor, el crecimiento, lo sincero, lo inevitable, la muerte, siempre a través de los ojos de la mujer, del género femenino, de la visión personal y el discurso meditado que invita a una mirada reflexiva, a una observación para pensar. The Garden estará expuesta en la Galería Lucía Dueñas, en Oviedo, hasta el 31 de julio.